Todos sabemos que las bombas nucleares producen las explosiones más grandes causadas por los humanos. Entonces, ¿qué pasaría si viajáramos al fondo del mar y detonáramos la bomba más potente jamás creada? Bueno, pues este video está inspirado en lo que el otro día vi en un video en donde se preguntaba más o menos lo mismo. Pero en vez de responder la pregunta de forma científica, los creadores del video decidieron inventar un montón de estupideces y tratar de hacer clickbait con catástrofes y problemas que simplemente no existen. Aunque la respuesta real es más interesante, así que no entiendo por qué sintieron la necesidad de inventar eso. Así que, ok. En el video original proponen explotar la bomba más poderosa jamás creada. Esta es la TSAR Bomb, que tiene una potencia de 58.6 megatones. Esta bomba es tan potente que el sonido de la explosión le daría la vuelta a todo el planeta 3 veces. Imagínate eso, escuchar un sonido que es extremadamente fuerte y no ver absolutamente nada que te diga de dónde vino. Y 32 horas más tarde, escucharlo de nuevo. Eso es lo que tardaría el sonido en darle la vuelta a la Tierra. Y eso sucedería 3 veces. Así que durante 4 días el sonido seguiría dando vueltas a la Tierra. Esa cantidad de energía es difícil de imaginar. Por ejemplo, el volcán Krakatoa, que explotó en 1883, se considera que es la explosión más grande presenciada por los seres humanos. Generó un sonido tan fuerte que le dio la vuelta al planeta durante 4 días. Así que el video está en lo correcto en ese punto. El TSAR Bomb, es que no sé cómo se dice, pero el TSAR Bomb, sí tenía una cantidad inimaginable de energía y era capaz de causar explosiones tan grandes como la más grande de los volcanes. El siguiente punto es que deciden hacer el experimento mental y explotar la bomba al fondo del punto más profundo del mar. Y esto es una barranca conocida como Mariana Trench. Es prácticamente como una grieta gigantesca en medio del mar. Mide 11 kilómetros de profundidad. Es un lugar tan extremo y peligroso que lo han visitado menos humanos de lo que han visitado la Luna. Ponte a pensar en esto. La Luna está fuera del planeta y requiere cohetes de última tecnología para llegar ahí. Y aún así, es más fácil para los humanos visitar la Luna y caminar sobre su superficie que visitar el fondo de la Mariana Trench. Y la razón por la que es tan difícil es que la presión del agua es increíblemente grande ahí abajo. Si tú trataras de bajar hasta ese punto sin un submarino, bueno, ni siquiera podrías bajar un kilómetro antes de que la presión del agua te aplastara por completo. Y te convirtiera en un waffle humano. Pero, asumiendo que pudieras teletransportarte y aparecer justo en el fondo de la Mariana Trench, la presión del agua sobre ti te aplastaría en todas las direcciones y te comprimiría en una bola sólida de carne y huesos. Y recuerda bien esto, porque va a ser muy importante más adelante y aquí es donde el video empieza a salirse de control. Lo primero que predicen es que después de una explosión nuclear abajo del mar, se provocaría un tsunami gigantesco en la superficie. El tsunami alcanzaría los 20 metros de altura y devastaría la costa de Japón. Y hasta inundaría algunas ciudades en Estados Unidos. Esto podría sonar realista, ya les dije lo poderosa que es esta bomba. Y obviamente, al explotarla debajo del agua, toda esa energía debe ir a algún lado, ¿no? Lo que realmente pasaría es que en los primeros milisegundos la explosión se expandería rápidamente, liberando toda su energía y tratando de crear una onda expansiva. Pero, muy pronto, la presión gigantesca del agua actuaría en contra de la explosión y la contendría. Esta pelea entre la energía interna de la bomba y la energía externa del agua continuaría por varios segundos, mientras que el combustible nuclear de la bomba se agota. Y una vez que el combustible se agote, la esfera comenzaría a contraerse. La esfera de la detonación llegaría a medir máximo unos cientos de centímetros, los cuales estarían llenos de gases radioactivos, y se comprimirían rápidamente una vez que el combustible se haya... terminado. Mientras tanto, la superficie no se sentiría absolutamente nada. De hecho, lo único que pasaría es que todos los gases liberados subirían a la superficie de forma de burbuja radioactiva. Y si tú estuvieras en un barco pasando en ese momento por ahí, verías muchas burbujas salir a la superficie. Probablemente pensarías que una ballena se echó un pedo o algo así. Claro que serían burbujas radioactivas, así que no te recomiendo olerlas a menos que quieras que tus hijos nazcan con cola o algo así. Pero quitando eso, sería solamente burbujas. De hecho, el mar es tan grande que el material radioactivo se mezclaría y se diluiría, y tampoco causaría gran problema. De hecho, recibirías más radiación por comerte un plátano que por tomar agua radiactiva, después de esta explosión hipotética. Pero definitivamente no habría un tsunami, ni olas, ni inundaciones. Lo que sí pasaría, y sería muy triste, es que todos los animales marinos del fondo profundo del mar, en unos cuantos kilómetros a la redonda, se morirían. Los más cercanos a la explosión se morirían carbonizados por la cantidad de calor que se produjo. Sería una muerte rápida en una bola de luz que alcanzaría temperaturas de casi tan altas como las del sol. Un poco más lejos, los animales no serían vaporizados, pero en cambio la presión causaría que los órganos les explotaran. Esta es la misma razón por la que los buzos no pueden subir rápidamente la superficie después de estar sumergidos. Sus pulmones y sus órganos están adaptados a una presión alta, y cuando la presión baja, sus pulmones prácticamente explotan. Bueno, pues ahora multiplique esto por un millón, y esto es lo que le pasaría a los animales que estuvieran cerca de la explosión. Y algo que probablemente te estés preguntando es, ¿cómo pueden existir animales a esta profundidad, si se supone que la presión del agua es algo más grande que la bomba más poderosa jamás creada? Pues no sabemos mucho de estos animales, ¿cómo viven en este lugar tan difícil de investigar? Los científicos saben muy poco de ellos, pero lo que sí sabemos es que casi todos son ciegos y son muy planos. Esto les permite vivir en las condiciones más difíciles de todo el planeta. Regresando al tema, en el video original también predicen que la explosión causaría terremotos, y es que resulta que Mariana Trench es inicialmente la unión de las placas electrónicas. Su teoría es que al explotar la bomba justo en la unión, se moverían algunas de las placas y este movimiento causaría terremotos. Y aquí es donde el tío Weffrey les traerá la verdad de nuevo, porque a pesar de la gran potencia que tiene la bomba, esto no es nada a comparación del tamaño de nuestro planeta. Aún esa gigantesca explosión no le haría ni cosquillas a las placas tectónicas, no provocaría terremotos. Es más, ni siquiera los sensores sísmicos la detectarían. Resulta que un terremoto real libera miles de veces más energía que esta bomba, y un movimiento de las placas tectónicas es el equivalente a explotar miles o millones de bombas Tessar. Nuestro planeta simplemente es muy grande, es difícil imaginar lo gigantesco que es. Podemos pensar que una bomba o una catástrofe que destruye ciudades o mata miles de personas es algo muy poderoso, pero para el planeta es solo algo cotidiano o cosquillas. El ser humano no ha creado en toda su historia nada tan poderoso que se compare con un gran poder que tiene un planeta Tierra. Ni todas las bombas nucleares, ni todos los coches, ni todas las baterías, ni paneles solares, cohetes, aviones y armas juntas podrían generar tanta energía como el planeta genera en un solo día. Y bueno, que esto te sirva como una lección de que no se crean todo lo que ven en internet. Usen el internet como una herramienta más para aprender y convertirse en humanos súper inteligentes. Pero no se crean lo que ven, solamente los videos de Wefere que son 100% precisos y toda la información es 100% correcta. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal para recibir más conocimiento. Aaron, Aburto, oye Wefere, ¿por qué le tienes miedo al mar? ¿Por qué tú no le tienes miedo al mar? Es que no entiendo esto, o sea, tú te metes al mar, estás ahí viendo los peces y todo, pero de repente no ves que haya 3 o 4 metros de distancia de ti, o sea, no es como que puedes ver claramente qué hay en el horizonte, no. Pasan 3 metros y ya no hay nada. Y si te sale algún animal, ya no estoy hablando de un tiburón, que a ver si también da fobia a los tiburones y esto es otra cosa que también le tengo miedo. Pero ya no digas un tiburón, cualquier cosa, o sea, literal te puede salir un barco, o te puede salir una ballena, te puede salir cualquier animal en cualquier segundo. Es como, a ver, también entiendo esto, también es irracional, o sea, no es como que neta me va a salir un tiburón o neta me va a salir un barco. Pero es como el miedo a la oscuridad, sabes que no va a haber un monstruo, pero aún así te da ansias, te da miedo. Si ahorita se te va la luz, estás en un edificio y de repente se va la luz, te empiezas a poner nervioso porque no sabes qué está pasando, ¿no? Sabes que no va a entrar un ladrón y va a entrar un equipo SWAT a matarte, pero aún así la oscuridad y la incertidumbre como que da miedo. Y qué lugar con más incertidumbre que un lugar que es un lugar lleno de agua gigante, donde literal si hay monstruos, que son los pinches tiburones o cualquier animal así, está lleno de esas cosas todo el tiempo y no puedes ver ni a tres metros de distancia. ¿Cómo no te da miedo? Espero que después de esto puedas ir al mar y no te dé miedo, pero bueno, es mi opinión. Tobi Wan Kenobi, ya te había contestado una pregunta, me acuerdo de su nombre. ¿Por qué no citas a tus suscriptores para verlos en carne propia y haces un video? Es una propuesta para lo del millón. El especial un millón va a ser una locura, neta. Está súper bien planeado, está muy cool, no me he olvidado de ustedes. Yo sé que ya somos un millón doscientos mil, pero neta va a estar muy cool. Bueno, también un millón doscientos mil, pero no ha pasado ni un mes. O sea, también denme chance, o sea, estamos creciendo muy rápido. Pero neta va a estar muy cool, les va a gustar, va a ser un... Bueno, ya lo verán. O sea, pronto les voy a explicar bien qué onda, voy a subir un video explicando todo. Pero va a estar muy cool, así que tú tranquilo. Y bueno, lo de verlos en carne propia, pues sí, o sea, si se da la oportunidad de ir a alguna convención o algún evento o lo que sea, pues yo voy y los conozco, yo feliz, la neta. O sea, solamente que como que organizar algo yo siento que es algo muy delicado. O sea, puede salir muy mal, puede terminar siendo un fiasco. O sea, la neta, como que organizarlo yo solo así de que, oigan, voy a organizar un meetup en tal lugar, siento que puede salir muy mal. Entonces yo creo que me voy a esperar a algún tipo de evento o algo así. Sí voy al Campus Party o alguna cosa así. Así que, pues nada. ¿Qué piensas acerca de las teorías de que vivimos en una simulación? Es un tema muy complicado, pero mira, para los que sepan de lo que estoy hablando, para los que sepan que es lo de la simulación y todo, es lo más probable. También es probable que haya llegado Jesús, como también es probable que los dioses toltecas hayan sido los reales. Ya sabes, o sea, todos tienen probabilidades porque es como el sistema judicial en Estados Unidos. Hasta que no se compruebe que eres culpable, no eres culpable. Pues lo mismo, hasta que no se compruebe que no, pues todo puede ser. Eso puede ser que existan los dioses, puede ser que exista Zeus, puede ser que seamos una simulación. No hay evidencia de nada, así como tampoco hay evidencia de que nada no es cierto. Pero sí es verdad que la teoría esta de la simulación es la que es más probable porque es la más posible. O sea, sí vamos a tener un momento, tecnología suficientemente capaz de simular a personas, de simular universos. Y entonces, ¿por qué nosotros no seríamos uno? Es como, o sea, si algún día lo vamos a hacer, ¿por qué no seríamos eso? Y algo que a mí me da mucha, mucha, como que me saca de pedo, es cómo puedes asegurarme que no llevas dos segundos de vida y que acabas de respawnear, ya sabes. O sea, como en un juego que respawneas y ya traes como todos estos recuerdos o lo que sea. ¿Cómo sabes que en este momento no acabas de aparecer en el universo y te metieron recuerdos de tu infancia y de todo? O sea, ¿cómo sabes que empezaste a ver este video neta hace 8 minutos? ¿Cómo sabes? ¡No puedes saberlo! Es algo que me frustra mucho. O sea, ¿cómo sé que no me acaban de aparecer en este cuerpo y con la memoria de que estoy grabando ya sigo grabando yo? Porque realmente llevo aquí dos segundos. No sé si me explico. Es algo que me llama mucho la atención y de hecho los hindús y un montón de religiones también abarcan este tema. Como de, sí, como de eso, como de aparecer de la nada en el mundo. Como si fuéramos una simulación o un experimento y, no sé, es bastante interesante. Así que, pues nada, espero no haberte traumado con el mar ni con el universo en este video. Y, pues nada, suscríbete a mi canal y nos vemos. No sé por qué hago esto, ¿qué significa? Es un cheteto. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.